Bien, muy buenos días, estimadísima señorita, señores estudiantes, me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en este nuevo año 2021. Para mí siempre es un verdadero honor y un privilegio trabajar con ustedes y hoy que es la primera clase de este nuevo año 2021 quiero aprovechar de este espacio y de esta ocasión para desde lo más profundo de mi corazón desearles que tengan un feliz año, un año bendecido en todos los aspectos tanto en el plano familiar, en el plano personal, como en el plano académico, que todos sus sueños, que todas sus aspiraciones se hagan una hermosa realidad. Este es un año importantísimo para ustedes, miren que prácticamente ustedes se han puesto a pensar en este año 2021, ustedes estarían ya cursando el noveno ciclo de la carrera de ingeniería forestal y en ese ciclo pues se aprestan a poder desarrollar su trabajo de investigación de tesis que los habilitaría posteriormente para poder optar por el título de ingeniero e ingeniera forestal, que es el sueño, que es la meta anhelada de todos y cada uno de nosotros. Así que mi especial saludo de bienvenida, mi especial saludo de nuevo año a todos y cada uno de ustedes, que realmente pongamos el mejor de los esfuerzos, la mejor de las capacidades para que nos vaya de la mejor manera en este nuevo año 2021. Bien, entonces vamos a dar inicio a las actividades académicas, para lo cual me voy a permitir entonces registrar la lista. Les pido por favor que pongan atención a la misma, ¿no? Bien, señorita y señores, Alvarado Berta, Alvarado Berta, Alvarado Berta, Alvarado Berta, bueno. Armijo Jefferson, Armijo Jefferson. ¿Cómo está, mi señor Jefferson? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Benítez Juan Carlos, Benítez Juan Carlos. ¿Cómo está, mi señor Juan Carlos? Buenos días, bienvenido, que gusto saludarlo. Bermejo Jessica. Bermejo. Presente ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi señora Jessica? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Cartuche Carla, Cartuche Carla, Cartuche Carla. Presente ingeniero, buenos días. Presente. Bienvenida. Cartuche Juan Carlos, Cartuche Juan Carlos. Presente ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Castillo Erika. Castillo. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi señora Erika? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Crespo Luis. Crespo Luis. Presente ingeniero, muy buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cueva Cristian. Cueva Cristian. Mi ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi señora Cristian? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Espinosa Susana. Espinosa. Buen día, Inge, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Paikán Edwin. Paikán Edwin. Paikán Edwin. Paikán Edwin. Paikán Edwin. Buenos días, ingeniero, presente. Hola, mi señora Edwin, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Fajardo Natalia. Fajardo Natalia. Fajardo Natalia. Guamán Jenny. Presente ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jaramillo Allison. Jaramillo Allison. ¿Cómo está, mi señora Allison? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jumbo Jefferson. Presente ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi señora Jefferson? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Luzón Carlos. ¿Cómo está, mi señora Carlitos? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Masache Yuliza. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, que gusto saludarla, bienvenida. Morales Jan. Presente ingeniero, buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Moreno Carlos. Moreno Carlos. ¿Cómo está, mi señora Carlos? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Morocho Brian Morocho Brian ¿Cómo está mi señor Brian? Buenos días que gusto saludarlo, bienvenido. Felicitaciones fue el primerito que llegó al aula Ordóñez Rosa Ordóñez Rosa Buenos días ingeniero Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido Ortega Oscar ¿Cómo está mi señor Oscar? Buenos días qué gusto saludarlo, bienvenido Patiño Jocelyn Patiño Jocelyn Patiño Jocelyn Pérez Joana Buenos días ingeniero, presente Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido Pinta Gabriela ¿Cómo está mi señor Gabi? Buenos días, qué gusto saludarla Bienvenido Poma Carlos Poma Carlos Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido Quispe Juan Quispe Juan Presente ingeniero, buenos días ¿Cómo está mi señor Juan? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido Rengel Alexis Rengel Alexis Rengel Alexis Rogel Leslie Rogel Leslie Presente Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida Buenos días Sarango Daisy Sarango Daisy Buenos días Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida Torres Melisa Torres Melisa Torres Melisa Presente ingeniero, buenos días Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida Ingeniero La compañera Natalia Alvarado Se puede decir que estaba mal del internet y que se iba a comunicar con usted más tarde Perfecto, muchísimas gracias, mi señor Melisa Muy bien, muchas gracias por avisar Troya Jackson Troya Jackson Buenos días, Inge, presente Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido Ulloa Lilian Ulloa Lilian Ulloa Lilian Ulloa Evelyn Ulloa Evelyn Ulloa Evelyn Ulloa Evelyn Vázquez Joé Vázquez Joé Vázquez Joé Y finalmente Vera Yoselin Presente ingeniero, buenos días Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida Tal vez voy a repetir de nuevo, alguien tal vez llegó Fajardo Natalia Fajardo Natalia Eh, Patiño Yoselin Patiño Yoselin Eh, Rangel Alexis Rangel Alexis Ulloa Lilian Ulloa Lilian Ulloa Evelyn Ulloa Evelyn Y finalmente Vázquez Vázquez Joé Vázquez Joé Bueno Muy bien Una vez más, pues permítame reiterarle la más cordial bienvenida a esta nueva actividad académica de la asignatura de legislación ambiental. Para mí, como siempre les digo para ustedes, es para mí un verdadero placer, un honor trabajar con ustedes, porque realmente tengo la seguridad de que de alguna manera puedo contribuir modestamente a la formación académica de ustedes, como futuros ingenieros. E ingenieros forestales, pero sobre todo, pues tengo el gran placer y a lo que más le apunto, es contribuir a la formación integral de ustedes como personas, como seres humanos. Yo soy convencido de que una persona extraordinaria puede llegar a ser tranquilamente un excelente profesional, una excelente ingeniera forestal, un excelente ingeniero forestal. Ya ves, no lo contrario, verán. Por eso realmente mi intención es tratar de apuntar, contribuir modestamente a la formación personal de ustedes, de tal manera que se conviertan en personas extraordinarias, manejando el perfil más bajo que puede existir. Ahora, en estas fechas de Navidad, de fin de año, mandan mensajes muy bonitos, y entre ellos me gustó rescatar uno que decía de que lo más importante en la vida es la humildad. Mientras uno menos se haga notar, hay hasta menos capacidad de que lo puedan envidiar, verán. Y decía también una frase que me pareció muy bonita, que decía de que la alabanza más vale en boca ajena que en boca propia. Y que las personas humildes, las personas sencillas, las personas extraordinarias, no necesitan andar divulgando que realmente son buenas personas, sino que la gente denota, la gente realmente percibe a gente. Así que busco por todos los medios de que nos convirtamos en personas extraordinarias, en personas realmente que podamos sensibilizarnos. Dicen que para ser humanos primero hay que humanizarnos, y esto es de fundamental importancia. Yo creo que esta pandemia nos ha servido, nos ha dado lecciones de vida importantísimas de la importancia que tiene la familia, de la importancia que tiene el convivir realmente dentro de un hogar, ha sido importantísimo. Y no se olviden aquello que yo siempre les digo de que lo que no se nomencla no existe. Los seres humanos, nuestros familiares no pueden ser adivinos y adivinar que los queremos. Siempre es importante manifestar aquello a viva voz, no solo en Navidad, no solo en fin de año, darse el abrazo de Navidad, de nuevo año, sino que todos los días realmente estar nomenclando, estar expresando lo importante que son en nuestras vidas, nuestras familias, ¿no? Yo siempre digo de que el amor no puede prescindir de las palabras, es necesario realmente expresarlo. Y no se olviden de lo que siempre estamos diciendo, de que el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y de las actividades. Si solo tenemos conocimiento, pero no le ponemos una dosis de esfuerzo y no le ponemos una dosis de actividades, definitivamente no nos va a ir bien en la vida. Usted está en un punto fundamental, crucial, importantísimo en la formación académica, que están ya prácticamente muy poquito de poder salir de la carrera. Así que aprovechen de este espacio que les brinda la universidad para formarse de la mejor manera, no solo como buenos profesionales, ingenieros e ingenieras forestales, sino también como extraordinarias personas. Y no se olviden lo que siempre les vengo diciendo, de que en esta enseñanza virtual realmente cobra importancia significativa el interés y la responsabilidad que le ponga cada estudiante, ¿no? Lamentablemente ustedes saben que no podemos estar sobre ustedes, ¿no? Ustedes son personas que son responsables y no se olviden aquello que decía Henry Ford, de que calidad significa hacer lo correcto cuando prácticamente nadie me ve. Ahí es lo importante. De mañana estaba viendo un reportaje en CNN, creo que han hecho en México, para ver cuál es el comportamiento de las personas cuando nadie nos ve, ¿verdad? Un reportaje preciosísimo, ¿verdad? De cómo la gente reaccionamos, por ejemplo, cuando ayudamos a los demás. A veces ayudamos solo cuando nos están viendo o ayudamos verdaderamente de corto. Pareció un reportaje muy interesante, ¿verdad? Y me acordé de la frase de Henry Ford que dice que calidad significa hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. Y yo creo que ustedes en este momento deben moverlos el interés personal por contribuir de mejor manera a la formación académica de ustedes. Así que realmente pongan, no solo en mi asignatura, en todas las asignaturas pongan el especial interés, la especial responsabilidad, de tal manera que puedan cumplir con esos cuatro requisitos básicos que decíamos que para que pueda existir un buen estudiante. Primero, tener atención. Segundo, tener comprensión. Tercero, tener motivación. Y cuarto, emoción. Que nunca perdamos esa capacidad de asombro, esa capacidad de emocionarnos. Un estudiante de primer ciclo me enviaba una imagen en fin de año muy bonita de unas dos niñas en diferentes condiciones sociales. La una que tenía todos los regalos del mundo y la otra que no tenía absolutamente nada. Pero daba la casualidad que las dos estaban vestidas casi iguales, casi iguales. Lógicamente la calidad de la ropa de la una era mayor a la de la otra. Y la niña que tenía la ropa impecable, bien puesta, le dijo, papá, mire esa niña igualito a yo. Fíjense. O sea, de esa manera. O sea, los niños no pierden esa capacidad de asombro, esa capacidad de emocionarnos. Que nunca perdamos realmente esa capacidad de podernos emocionar con las cosas pequeñas, con las cosas que prácticamente constituyen el verdadero significativo de la vida. Se dice generalmente de que las cosas imperceptibles, las cosas esenciales de la vida son invisibles a los ojos de los seres humanos. Solo las podemos ver a través de los ojos del corazón. Así que realmente que este año nos vaya de lo mejor, que tratemos de poner nuestro mejor esfuerzo para que contribuyan, en el caso de nosotros, a la formación académica. Pero sobre todo, a mí me interesa apuntar a la formación personal de ustedes. Soy un convencido de que un excelente, una excelente persona, un excelente ser humano puede llegar a ser tranquilamente un excelente profesional. Hoy en día está demostrado, FIJS, con esta pandemia de que el ser humano funciona mejor bajo presión. Fíjense que la mayor cantidad de los descubrimientos en la ciencia que se han dado a nivel mundial, se han dado justamente cuando se han presentado este tipo de crisis. ¿Cuándo se descubren los antibióticos? Los antibióticos se descubren en la Segunda Guerra Mundial, década más o menos del año 1940-42. Por Hitler, realmente obligó que todos los médicos traten de buscar un medicamento para curar las infecciones que eran producidas durante la guerra. Y ahí es cuando los médicos alemanes descubren, miren, los antibióticos. Entonces, los antibióticos se descubren bajo presión y los seres humanos estamos demostrados científicamente que funcionamos mejor bajo presión. Y en cambio, estaba viendo de que el mayor descubrimiento que se ha dado, fíjense, en cambio, en esta época de pandemia, fíjense que es el descubrimiento desde el punto de vista tecnológico. Es donde ha habido el mayor cantidad de descubrimiento desde el punto de vista de la tecnología informática. Y lo que nos ha permitido comunicarnos, miren, por ejemplo, las herramientas que tenemos de poder interactuar de manera sincrónica, de manera asincrónica. Se decía, por ejemplo, de que las redes sociales ha habido un despunte, pero formidable. Y se hablaba de manera particular, miren, de algunas redes sociales que usan mucho los jóvenes, los niños, el TikTok. Y decían que es justamente algo que se ha potencializado en este tipo de crisis. Entonces, realmente que de esta crisis saquemos cuestiones positivas, saquemos enseñanzas, lecciones aprendidas que nos permitan crecer como seres humanos. Bien, revisemos entonces la planificación académica de la asignatura. El día de hoy voy a terminar ya la segunda parte de lo que nos faltaba, los ocho principios ambientales. Habíamos analizado hasta el principio cuarto. Vamos a analizar hoy el principio quinto, que nos va a habilitar ya para poder ir pensando en elaborar la política ambiental. Como producto final de la asignatura, vamos a hacer un panel foro para poder construir una política ambiental. Fíjense, vamos a construir una política ambiental. Si ustedes han escuchado en este tiempo de política que ya se nos avecina, todos los políticos hablan de políticas. Ayer escuchaba a un candidato asambleísta por Loja, que en mi vida lo he escuchado, pero hablaba ayer de que él está planteando generar una política agraria, una política agraria. Y planteaba que está pensando hacer, qué sé yo, control biológico, que está pensando hacer biofertilización, utilización de bioestimulantes. Y a veces hay gente que habla de política sin saber ni siquiera qué es una política. Yo les dije a ustedes al inicio de la asignatura de que yo no pretendo a ustedes formarlos como abogados ni abogadas, pero sí pretendo sacarlos con mucho, mucho sentido común. Y los ingenieros y las ingenieras forestales sí elaboramos políticas, sí formulamos, qué sé yo, ordenanzas, sí formulamos normativas. Y entonces yo ya estoy preparando para, en un panel foro, primero elaborar una ponencia, y esa ponencia va a ser la política ambiental que recoja prácticamente todos los cuerpos legales, todos los artículos que hemos analizado. Y para eso nos vamos a preparar previamente. El día de hoy, como producto al final de la conferencia, va a quedar asignado un trabajo de analizar un tema del documento guía y también de consultar algunos artículos relacionados con los ocho principios ambientales que vamos a terminar de analizar el día de hoy. Entonces, el objetivo fundamental es de que como futuros ingenieros e ingenieras forestales estemos en la capacidad de poder construir políticas ambientales. Y políticas ambientales que estén dentro de nuestro campo, ¿no? En la protección de la biodiversidad, en la protección del ambiente, en la protección del bosque, en la educación ambiental. Es decir, vayan pensando ya en temas que nos podrían servir para elaborar nuestra política ambiental. Entonces, el día de hoy, el día de hoy, entonces, vamos a continuar, vamos a continuar, entonces, con el análisis y vamos, entonces, a revisar, a revisar la parte final, la parte final. Por favor, este, Leslie, a los compañeros que no estuvieron en clase, por favor, Leslie, le pido de la manera más respetuosa y comedida, ¿no? Que al final de la clase se puedan anotar para de esa manera justificar la falta. ¿Me está escuchando, Leslie? Leslie, por favor. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. No sé si están observando, están observando la presentación, por favor, ¿me confirman? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muchísimas gracias. Entonces, bien, vamos a continuar, entonces, analizando el derecho ambiental y la segunda parte que habíamos analizado. Fíjense que en estos días de fin de año, de Navidad, he escuchado muchas noticias de muchas leyes, de muchos reglamentos que a veces aprovechan los asambleístas para poderlas discutir, para poderlas esbozar, ¿no? Y a veces aprovechan realmente de que la ciudadanía está un poco distraída en otro tipo de cosas y terminan aprobando cierto tipo de leyes, cierto tipo de reglamentos, cierto tipo de códigos, a veces sin contar con la aprobación de la población. Por ejemplo, estaba escuchando de que en Argentina, no sé si ustedes escucharon, se aprobó, por ejemplo, la ley relacionada con el consentimiento del aborto, ¿no? Y, lógicamente, en eso hay, ustedes saben, voces a favor y en contra. Hay mucha gente que está a favor, hay mucha gente que está en contra. Y esa es la dialéctica, ¿no? La dialéctica es la capacidad de poder discutir tesis, lógicamente con un aditamento fundamental, que es la capacidad de tolerar. He escuchado también, por ejemplo, que en el Ecuador, en cambio, se están discutiendo otro tipo de leyes, porque hemos estado discutiendo la ley en la Asamblea, sobre la cuestión del enriquecimiento ilícito, es decir, de que en el Ecuador prácticamente se pueda hacer una confiscación de bienes que hayan sido adquiridos producto de la corrupción. Entonces, miren, cuando hablamos del derecho, cuando hablamos del derecho, entonces nos estamos refiriendo a diferentes cuerpos legales. Y, lógicamente, cuando hablamos del derecho ambiental, nos estamos refiriendo a los diferentes preceptos legales que están directamente amparados en la protección del ambiente, en la protección de la biodiversidad. Pero también decíamos de que todos estos cuerpos legales en materia ambiental han salido como producto de estos principios ambientales que se han ido discutiendo en las diferentes convenciones que se dan a nivel internacional. Por eso considero yo que como futuros ingenieros e ingenieras forestales es una obligación conocer los diferentes tratados, las diferentes convenciones que en materia ambiental se han dado a nivel mundial, porque justamente son en ellas donde se ha dado el caldo de cultivo, donde se han dado los fundamentos teóricos, donde se ha generado la doctrina, para que de esa manera entonces se pueda realmente establecer diferentes cuerpos legales en el país. Y habíamos señalado que dentro de los ocho principios ambientales, por ejemplo, se han ido recogiendo en los diferentes cuerpos legales, no solo de la legislación ecuatoriana, sino también de la legislación latinoamericana. Y decíamos, por ejemplo, el principio de precaución, el principio de participación, el principio de acceso a la información ambiental, el principio de la gestión ambiental. Hasta ahí habíamos analizado en la clase anterior. Y hoy nos corresponde analizar entonces los últimos cuatro principios que están relacionados con el principio del contaminador pagador, el principio de reducción en la fuente, el principio de la responsabilidad integral y el principio de uso de la mejor tecnología disponible. Todos y cada uno de estos principios se han ido recogiendo de diferente forma, en diferente medida, en los diferentes cuerpos legales que tenemos en la legislación ambiental latinoamericana y en la legislación ambiental ecuatoriana. Como producto de esta clase, va a quedar al final una investigación que vamos a hacer de qué leyes realmente están enmarcadas dentro de estos ocho principios. Y vamos también a analizar la parte relacionada con el documento guía. Entonces, vamos a empezar el análisis con el principio número cinco que tenía que ver con el principio contaminador pagador. Fíjense que este principio tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que pasó en este fin de año. Ustedes saben que a pesar de la pandemia, bueno, yo generalmente no salgo mucho, no he salido prácticamente nada, me he dedicado más a leer, por ejemplo, me gusta a mí mucho la lectura. Aproveché de este espacio para poder leer. Básicamente hay unos actores, autores famosísimos, oiga, a los que les gusta la lectura, les recomiendo que lean, por ejemplo, los libros de Walter Rizzo, que son preciosos. Tienen que irse ustedes ya ejercitando en leer para la tesis. Pero una estudiante de primer ciclo me recomendó que lea los libros de Charlie Buskowski. No sé si alguien ha leído, tal vez, léanos, por favor, son muy importantes. Pero miren, a pesar de esta pandemia, sin embargo, se generó una gran cantidad de contaminación. Y lógicamente, cuando uno ve este tipo de cosas, dice, bueno, ¿dónde queda el principio contaminador pagador? Es decir, el que contamina, paga. Vamos a ver entonces algunos de las características que tiene este principio y cómo se han ido incorporando en nuestra constitución del Ecuador, que está vigente desde el 2008. El principio contaminador pagador justamente obliga, fíjense, a las empresas a que traten de reservar hasta cierto punto una tasa para poder hacer el resarcimiento por problemas relacionados con la contaminación ambiental. Le consulto a alguien, a ver, ¿quién entienden ustedes por resarcir? ¿O qué entienden ustedes por resarcimiento? Dice que el principio contaminador pagador se basa entonces en que las empresas tienen que sufragar, tienen que abonar una cuota o una tasa de resarcimiento para de alguna manera compensar los daños producidos o los daños provocados al ambiente. A ver, pregunta, ¿qué quiere decir resarcimiento? ¿Qué quiere decir resarcimiento? A ver, ¿les consulto? ¿Es un beneficio, Inge? ¿Beneficio puede ser? ¿Alguien más a ver qué entienden ustedes por resarcir? ¿Una acción para reparar algo? Una acción para reparar algo. ¡Excelente! ¡Fabuloso! ¡Claro! Resarcir, no se les han oído, dice, Julano de Tal demandó a través de la Corte Constitucional y dice la Corte Constitucional decidió, por ejemplo, suspender el decreto de emergencia que lo dictó el Presidente de la República y a su vez, dice, deja abierta la posibilidad para que los empresarios puedan establecer un resarcimiento económico. Es decir, es decir, tratar de alguna manera de compensar los daños ocasionados. En materia ambiental, las empresas que son las que más contaminan deben establecer una tasa o una cuota de resarcimiento. ¿Y dónde está contemplado aquello? Yo no sé si ustedes han escuchado tal vez o a lo largo de la profesión que van estudiando en las diferentes asignaturas, tal vez estudiaron lo que es el SUMA. ¿Alguien tal vez sabe lo que es el SUMA? ¿Tal vez? Consulto si alguien sabe lo que es el SUMA. Nadie. Nadie sabe lo que es el SUMA. ¿No han estudiado en alguna parte, no sé, de ordenación forestal, en algún lado tal vez alguien me ponía al inicio en la prueba diagnóstica que ya habían tenido algún acercamiento a la legislación ambiental. No sé si alguien tal vez ha estudiado o sabe lo que es el SUMA. El SUMA. ¿Sabe alguien? A ver, ¿me escuchan, por favor? No, ingeniero. SUMA. Muy bien. No importa. Vamos a explicar lo que es el SUMA. El SUMA significa, literalmente, significa Sistema Único de Manejo Ambiental. ¿Cuándo surge el SUMA? ¿Por qué surge el SUMA? El SUMA generalmente surge a partir de la descentralización de competencias que el Ministerio del Ambiente delegó a otro tipo de organizaciones del Estado, ¿no? Recuerden ustedes que en el Ecuador la autoridad ambiental a nivel nacional es el Ministerio del Ambiente. Es decir, el Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental a nivel nacional. Entonces, ¿cuándo surge el SUMA? El SUMA surge a partir de que el Ministerio del Ambiente en razón de su autoridad comienza entonces a ceder competencias a organismos gubernamentales y en función de aquello se crean cuatro tipos de autoridades. La primera que es la autoridad triple A que se llama Autoridad Ambiental de Aplicación. ¿Qué hizo el Ministerio? A partir de la creación del SUMA. Entonces, el SUMA generalmente lo que hizo es descentralizar funciones que venía desempeñando el Ministerio del Ambiente y ahora el Ministerio del Ambiente y el Agua en competencias ambientales. Entonces, desde esa perspectiva se generaron diferentes tipos de autoridades. La primera autoridad que es la Autoridad Ambiental Nacional que es el Ministerio del Ambiente. AAN, Autoridad Ambiental Nacional. La segunda es la Autoridad Ambiental de Aplicación. Es decir, el Ministerio del Ambiente a partir de la Ley de Descentralización comenzó a ceder competencias ambientales a los organismos seccionales autónomos descentralizados. ¿Cuáles son los organismos autónomos descentralizados? Los consejos provinciales, los consejos cantonales y las juntas parroquiales. Pero previo a ceder una responsabilidad en materia ambiental, el Ministerio del Ambiente tiene que calificarlos para ver, por ejemplo, si el Consejo Provincial, si el Consejo Cantonal o si la Junta Parroquial cumple con algunos requisitos mínimos para poderse hacer acreedor a una responsabilidad ambiental. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Primero, que tenga capacidad organizativa en la parte de personal técnico, en la parte económica y en la parte logística. Es decir, vamos a suponer, es como de alguien, por ejemplo, dice, ¿sabes que te encargo la... Leslie le dice a alguien, te encargo dentro de la presidencia que tú me ayudes, no sé, en tal parte. Es decir, está desligando una responsabilidad, está descentralizando una responsabilidad. Entonces, pero para poder descentralizar esa responsabilidad, Leslie no lo hace a cualquiera, sino que dice, a ver, quiero seleccionar una persona que tenga estas características. Primero, que sea responsable, que sea puntual, no sé, que sea, no sé, una persona dinámica, ¿no? Entonces, el Ministerio del Ambiente primero califica, califica a los gobiernos seccionales autónomos descentralizados para poder, si califican dentro del sello suma. Y si califica dentro del sello suma, si califica dentro del sello suma, entonces, generalmente, esa autoridad está en la capacidad de poder otorgar licencias ambientales en nombre del Ministerio del Ambiente. Ejemplo, en el caso de la provincia de Loja, el Consejo Provincial de Loja es triple A, es decir, es autoridad ambiental de aplicación. Fue calificada por el Ministerio del Ambiente para que en su nombre otorgue licencias ambientales a todas las actividades que generan un impacto ambiental. Esa es la razón por la cual, al menos en Loja, no sé si todavía el Ministerio, el sello dura cuatro años, cada cuatro años la autoridad tiene que renovarlo ante el Ministerio del Ambiente. Pero, por ejemplo, en Loja, ¿quién otorga las licencias ambientales? No lo otorga el Ministerio del Ambiente, lo hace la Autoridad Ambiental de Aplicación. ¿Y cuál es la Autoridad Ambiental de Aplicación? En este caso, en este caso, el Consejo Provincial que adquiere entonces esa capacidad de poder asumir ese tipo de responsabilidad. Entonces, tenemos Autoridad Ambiental de Aplicación que viene a ser el Ministerio del Ambiente. El Consejo Provincial, si lo califica el Ministerio del Ambiente, viene a ser el doble AR, Autoridad de Aplicación Ambiental Responsable. Es decir, ellos son responsables de otorgar las licencias ambientales en nombre del Ministerio del Ambiente. Es la razón por la cual, cuando alguien quiere, por ejemplo, sacar un permiso para una lavadora, para una chanchera, para, no sé, instalar una, una crianza de pollos, avicultura, tiene que sacar la licencia ambiental en el Consejo Provincial de Loja, porque el Ministerio del Ambiente le delegó esa función y esa autoridad ambiental de aplicación responsable. Un municipio que colabora con la autoridad ambiental de aplicación responsable, en cambio, se llama autoridad ambiental cooperante. Ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, que el municipio de Catamayo, que no es autoridad ambiental de aplicación responsable, le ayuda al Consejo Provincial de Loja, por ejemplo, qué sé yo, a inspeccionar la vía Intervalles, ¿no? Pero él no está en la capacidad de dar licencias ambientales, solo está en la capacidad de inspeccionar. Entonces, el municipio de Catamayo adquiere la categoría de autoridad ambiental cooperante, cooperante. Entonces, para poderse hacer acreedor al sello SUMA, que es Sistema Único de Manejo Ambiental, entonces, los gobiernos seccionales autónomos tienen que hacerse calificar ante el Ministerio del Ambiente. Y es el Ministerio del Ambiente el que se reserva, se reserva la potestad de poderlo calificar siempre y cuando reúna los requisitos. Primero, desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de la infraestructura logística, técnica, humana y económica, es la razón por la cual el Consejo Provincial de Loga es autoridad ambiental de aplicación responsable. Es decir, donde existe una autoridad ambiental de aplicación responsable calificada por el Ministerio del Ambiente y el Agua en este momento, entonces, es esa institución la encargada de otorgar las licencias ambientales. Por ejemplo, miren, Zamora Chinchipi, hasta cuando yo estuve en el Ministerio del Ambiente, no se había calificado al SUMA, es decir, no era autoridad ambiental de aplicación responsable. Por lo tanto, en Zamora Chinchipi, quien otorga las licencias ambientales es el Ministerio del Ambiente hasta que el Consejo Provincial se logre calificar. Ahora, no puede la autoridad ambiental de aplicación responsable darse para sí mismo la licencia ambiental. Es decir, si el Consejo Provincial tiene que elaborar una vía, no sé, una vía, no sé, en la provincia de Loja, tiene que elaborar una vía, no puede él darse la licencia ambiental. Entonces, ahí la da la licencia ambiental, la autoridad ambiental de aplicación nacional, que es el Ministerio del Ambiente y el Agua. Pero si es el municipio de Loja, el que hace una obra y necesita una licencia ambiental, lo tiene que hacer el Consejo Provincial. Esa es la razón por la cara o la cara en Loja, cuando estaba el anterior alcalde, había una discrepancia entre el alcalde y el prefecto. ¿Por qué? Porque el alcalde quería darse él mismo la licencia ambiental, ¿no? Y no podía desde el punto de vista legal, porque tenía que hacerlo el Consejo Provincial. Y eso es importantísimo, miren, que nosotros sí conozcamos, por ejemplo. Imagínense, por ejemplo, uno llega, no sé, a la provincia, a la provincia, no sé, de Zamora, ¿no? Y quiere pedir la licencia ambiental al Consejo Provincial de Zamora. No, está mal. Tiene que pedirlo al Ministerio del Ambiente y el Agua. Pero si quiere hacerlo aquí en Loja, pues tiene que pedirlo al Consejo Provincial. Yo me acuerdo que hace algunos años, hace unos cuatro años será, en Malacatos, un señor tiene una lavadora a la entradita en Malacatos. Y miren, le habían exigido que tenga una licencia ambiental. Existen diferentes tipos de licencias. A él le habían pedido que tenga una ficha ambiental. ¿En qué consiste la ficha ambiental? Porque es lo para saber dónde iba a desalojar los aceites, dónde iba a desalojar los filtros, dónde iba a desalojar el agua que utilizaba como producto de lavado. Y una vez llego, yo ahí estaba haciendo lavar mi carrito y le digo, oye, señor Hugo, ¿dónde consigo la ficha ambiental? Me están pidiendo. ¿Qué tengo que hacer? Te digo, tienes que contratar un ingeniero forestal, un consultor ambiental, para que te haga primero el plan de manejo y de esa manera hacer el estudio de impacto ambiental. ¿Quiénes hacen el plan de manejo? Ustedes, futuros ingenieros e ingenieras forestales. Dice, ¿eso cuánto me cuesta? Bueno, tienes que hablar con un consultor para que él te haga el respectivo estudio para ver cómo vas a desalojar los desechos que va a producir la lavadora. Y es lo que yo les contaba a ustedes de que en su momento el prefecto de Zamora no entendía que él necesitaba hacer un plan de manejo ambiental para de esa manera establecer el estudio de impacto ambiental de una vía que él quería aperturar. Y por eso él quería abrirle. Decían, no, es que yo soy consejo provincial, no tengo por quién pedirle permiso a nadie. ¿Por qué el Ministerio de Ambiente le exigía la licencia ambiental? Porque no era autoridad ambiental de aplicación responsable. Y aún, si lo hubiera sido, tenía que darle el Ministerio del Ambiente porque el Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental a nivel nacional y uno no puede ser juez y parte. Ahora, si el Ministerio del Ambiente también es el que va a ejecutar una obra, no puede el Ministerio del Ambiente también darse a sí mismo la licencia ambiental. Tiene que otorgarla, en este caso, a través, a través de un organismo superior que es la Procuraduría General del Estado. Entonces, miren, las empresas, entonces, están obligadas a establecer una tasa de resarcimiento cuando se produzca un daño ambiental y aquí intervienen entonces las autoridades ambientales que existen en cada jurisdicción y que se han calificado al sello suma. ¿Está entendido entonces lo que es el sello suma? ¿Está entendido que no he entendido lo que es el sello suma? ¿Les consulto? ¿Consulto? ¿Sí me entendieron? Que no he entendido lo que es el sello suma, verán, lo que es el sello suma. Muy bien. ¿Qué dice el principio contaminador pagador? Fíjense, este principio contaminador pagador generalmente tiene algunos problemas. No sé si ustedes se han dado cuenta que en el Ecuador últimamente generaron una ley para poder controlar el uso del plástico. No sé si ustedes escucharon el uso del plástico. ¿Pero qué significó eso? De que definitivamente el primer problema es de que el control es escaso e ineficiente. Es decir, uno de los graves problemas que tiene el principio contaminador pagador es de que prácticamente a veces dicta la ley y se genera la trampa. Es decir, no hay quien controle. O lo otro, generalmente tienen ganancias elevadas. ¿Qué le pregunta a usted ahorita en un supermercado grande? Le dicen, ¿quiere una funda o dos fundas? Entonces, uno como no sabe, dice, dos fundas, ¿no? ¿Y para qué le piden dos fundas? A ver, ¿alguien ha comprado? A ver, ¿alguien ha comprado? A ver, ¿qué pasa si usted pide dos fundas? A ver, a ver, ¿qué pasa? A ver con la ley de los plásticos. A ver, en el Ecuador, alguien que me comente, si a usted dice, le va a comprar en Supermax o en cualquier local grande y le dicen, ¿sabe que quiere que todas las cosas le pueden una sola funda o en tres o cuatro fundas? ¿Qué pasa si usted pide tres o cuatro fundas? A ver, ¿se acuerda de la ley del Ecuador? ¿Actualmente existe un pago por el uso o consumo de los de las fundas de plástico dentro de los locales comerciales? Excelente, Jefferson. Fabuloso. Muy bien. Es decir, el costo lo pasaron al consumidor. Fíjense. Lindo, ¿no? Es decir, las empresas realmente dictaron la ley, pero definitivamente los costos los traspasaron al consumidor final. ¿Y cuáles somos el consumidor final? Nosotros. Entonces nos preguntan y muy bien, ¿sabe que la funda tiene un valor de cinco o diez centavos? Dependiendo del tamaño. ¿Quiere que le ponga en dos fundas? Uno, como dice, no sabe, dispóngame en dos fundas. Resulta después, revisa la factura y ve veinte centavos. Le cobraron veinte centavos de que de las dos fundas que le dieron, el mayor problema que existe en este principio contaminador pagador es de que el gasto fijo, el precio del producto, finalmente lo termina pagando el consumidor. ¿Y eso qué hace? Eleve el costo. Fíjense qué es lo que pasa en el mercado. Por eso que yo alguna vez leía algo que me pareció muy importante. Los agricultores jugaron un papel fundamental en esta pandemia. Fueron los que nos dieron de comer, ¿verdad? Sin embargo, va usted a comprar en el mercado y comienza a regatear por diez centavos, pues hombre. Dice un pepino que vale, no sé, veinticinco centavos, quiere que le dejen en veinte. Va Superman, si el mismo pepino vale un dólar, un dólar. y le están trasladando todavía el costo, el costo, en este caso del plástico, al consumidor final. Ese es el mayor peligro que tiene realmente el principio contaminador pagador. Lo consideran en las empresas de que es algo, un problema ambiental, es insignificante. Es decir, todavía no han logrado tener conciencia, no todavía no han logrado concientizarse del problema las grandes empresas. Y a eso se suma la ignorancia de la gente, la ignorancia del daño ambiental que estamos ocasionando los seres humanos. Por un lado, entonces, el desdén, el desinterés que tienen las grandes empresas y por otro lado, la ignorancia de las personas. Dicen generalmente que los gobernantes se aprovechan de la ignorancia del pueblo, del conocimiento de un pueblo. Dice que en alguna oportunidad un gobernante mandó a vigilar en un pueblo para ver qué pasaba. Y dice que en el pueblo que prácticamente mandó dos observadores a dos pueblos y le dijo quiero que me vayan a ver en ese pueblo cómo está la gente reaccionando ante las medidas. Y dice que cuando llegaron a un pueblo y la gente no decía absolutamente nada porque eran totalmente ignorantes de lo que estaba pasando en el país. Y llegaron y le comunicaron al gobernante y le dijeron mire, sabe que nos fuimos al pueblo X y definitivamente ahí la gente no dice ni chus ni mus. Es decir, es totalmente indolente, totalmente ignorante a la problemática ambiental en este caso. Pongámoslo al caso que estamos analizando. En cambio, en el pueblo B la gente está que discute, la gente está que habla. ¿Qué dicen ustedes? El gobernante, ¿a qué pueblo le pondría más atención? A ver, vamos a ver si ya entendieron. ¿A qué pueblo le pondría más atención? ¿Al pueblo A o al pueblo B? ¿Si están ahí o no? Voy a preguntar. ¿Sería el pueblo A porque no reclaman? A ver, ¿ustedes creen que le pondría más atención, se preocuparía más con el pueblo A? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿a qué le tendría más temor? ¿Con cuál más se preocuparía? A ver, ¿del pueblo A o del pueblo B? ¿Del pueblo B porque ellos están más están más activos? Están del pueblo B. Es la gente que está reaccionando, es la gente que en algún momento se le puede levantar, se le puede sublevar. Entonces, el principio contaminador-pagador, un gran problema, primero, primero, de que las grandes empresas ven al problema ambiental como algo totalmente insignificante. Incluso lo ven como etéreo, fuera de ellos. Yo pienso que mientras la gente sigamos pensando en que la contaminación no nos va a afectar a nosotros, estamos prácticamente mal. Es decir, primero tenemos que reconocer que el problema es de todos y si el problema es de todos, todos somos parte de la solución. Ese es el grave problema que existe en el país. Dicen, ah, es que la gente no cambia. Ah, es que la gente no es honrada. Oigan, empecemos por nosotros. Ayer escuchaba a un periodista que le hacía una observación. Dice, yo les enseño a mis hijos que sean honrados y consejeros. No, no, no les enseño a mis hijos que sean honrados. Sea usted honrado, sea usted honrado, predique con el ejemplo. Entonces, primera cuestión, primera cuestión, generalmente las empresas, como nosotros no reclamamos, como somos prácticamente ignorantes ante el daño ambiental, definitivamente ellos hacen caso omiso. Entonces, este es el mayor problema que tiene el principio contaminador pagador. Otro problema, la ignorancia del daño sobre el resto del sistema. Fíjense, para bien o para mal, yo pienso que la pandemia hasta cierto punto nos castigó a todos por igual. Fíjense, por eso de mañana escuchaba a este, me gusta escuchar a un periodista que da unas muy buenas informaciones y tiene, uno aprende mucho escuchándolo a este señor y él decía de mañana, parece que por primera vez Dios ha sido justo. Nos ha puesto una pandemia que nos ha afectado a grandes y a chicos, a pobres y a ricos, a gente de la alta sociedad como de la baja sociedad, ¿no? Entonces, definitivamente, el problema ambiental es un problema holístico, es un problema mundial. Fíjense, en este momento la pandemia es mundial, miren, el Reino Unido, un país súper desarrollado, fíjense que el Reino Unido, el Reino Unido, es uno de los países donde se recuperaron prácticamente de las cenizas, como el ave fénix, se recuperaron después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes bombardearon todo Gran Bretaña y desapareció del mapa Gran Bretaña y dice que en ese tiempo era presidente o primer ministro de Inglaterra, el señor Winston Churchill, era el presidente o primer ministro de Inglaterra y dice que era un gordito, ¿verdad? Y dice que la gente llegó de madrugada al domicilio del señor Churchill porque él dormía plácidamente y les dijo, señor Churchill, ¿pero qué vamos a hacer? Mire, el pueblo está en cenizas, Gran Bretaña está prácticamente desbastada y dice que el señor se levantó en ropa de dormir, un gordito, el señor Winston Churchill y les dijo, señores, no nos tenemos alternativa, seamos optimistas, fíjense, seamos optimistas. El optimismo es la base fundamental, fíjense, en este momento de pandemia, imagínense que todos estamos siendo atacados por el, así mismo la contaminación ambiental, sin embargo, el grave problema que tiene el principio contaminador-pagador es de que pensamos de que solo va a afectar a un componente del ambiente, a una parte del sistema y no es así. Si la contaminación afecta al agua, afecta a la salud, afecta a la contaminación ambiental, afecta absolutamente a todo el sistema y ese es otro grave problema que tiene el principio contaminador-pagador. La pérdida del recurso es integral, es general. La mayor parte nos preocupamos solo de la contaminación, no en la fuente, sino de las consecuencias de la contaminación y eso significa pérdida de recursos. Generalmente, a veces nos preocupa cuando el agua está sucia, pero no nos hemos preguntado por qué el agua está sucia. Generalmente, cuando uno ve una pequeña microcuenca donde nace, donde se origina el agua, no se imagina que esa agüita es la que más abajo nos da de tomar y nos da vida a todos los seres humanos, incluso algunos la emboteñan y la venden en nombre de nosotros, en nombre de la naturaleza. Pero no se dan cuenta que si esa agua está contaminada en la parte alta, también va a haber una pérdida de recursos en todo, a lo largo de la microcuenca, de la subcuenca o de la cuente hidrograda. Por eso yo siempre digo que los habitantes que están en la parte alta de una microcuenca son prácticamente verdaderos héroes porque son los que nos cuidan el agua. Mire, por ejemplo, aquí en Loja, son de acá de Loja, ¿de dónde viene el agua aquí en Loja? El agua que nos llega a nuestros grifos, ¿de dónde nos viene el agua aquí en Loja? A ver, a ver quién sabe dónde viene el agua de Loja. A ver, voy a nombrar. De la parte de Jimvilla de la microcuenca Chucos. Chucos, ¿no es cierto? Es una. ¿De dónde más? ¿De dónde más? ¿De dónde más? ¿De qué piro? ¿De qué piro? ¿De qué piro alto? ¿De qué piro alto? ¿De dónde más? ¿De qué piro la microcuenca del Carmen? El Carmen, Zamora Huayco, ¿no es cierto? Y ahí nos viene el agua. Fíjense, esa gente de la parte alta, ¿cómo cuidan el agua? ¿Cómo cuidan el agua? Yo digo que lo mínimo que tendría que hacer el municipio de Loja, por ejemplo, es resarcirlos a ellos y resarcirlos, miren. Es decir, recuperarles a ellos, por ejemplo, a través de darles menos impuestos, que no pagaran el impuesto previal, que no pagaran el impuesto rústico, que no pagaran el agua potable, la empresa eléctrica que prácticamente no les cobrara la energía eléctrica. Yo conozco un señor antes de la pandemia, hace un año, creo, año y medio, había un señor que era, es de Vilcabamba el señor, y había trabajado mucho tiempo en España, había hecho mucho, mucho, mucho dinero en España y viene y pone un emprendimiento de cerca de Yangana, ¿no? Que es un creadero de chivos, ¿verdad? Fíjense, un creadero de chivos, más o menos, ¿qué ha sido? 400 chivos, todo ecológico, es decir, no producía ninguna destrucción ambiental, ¿no? Es decir, tomaba en cuenta los costos ambientales, que generalmente el principio contaminador pagador no los considera. ¿Y qué hacía, verán? ¿Qué hacía este señor? Todos los alimentaba a los chivos, juntando, en Malacate, juntaba, yo lo conocía a él, juntaba todos los desperdicios de la col, de la lechuga, de la taraya, juntaba todo eso, la cáscara del frejo que la gente desgranaba ahí, y decía que con eso alimentaba a los chivos. ¿Y cómo se nutría a él? Vendía una botellita de leche de chivo en 5 dólares, vendía un queso de chivo en creo 5 o 6 dólares, ¿no? Y de esa manera él realmente financiaba sus costos ambientales. ¿Pero quién le reconocía a aquello? Nada, yo conversé con él muchas veces, yo le decía a él, ¿cuál es el mayor impulso, la mayor tasa de resarcimiento que usted ha tenido del Estado? Y me decía, ingeniero, ninguna. No hay ningún incentivo para mí. Yo le decía, ¿qué le gustaría a usted que le ayude? Dice, por ejemplo, mire, yo consumo mucha agua, ¿no? Mucha agua, del canal que se yo que lo tenían ahí en Vilcabán, Beñangán. Dice, porque me perdonaran, dice, pues el agua, que no me cobraban la tasa del agua, que no me cobraban la luz, que me permitieran tener un crédito a bajo interés. Es decir, el principio, el principio contaminador, pagador, definitivamente a veces no ha tomado en cuenta la pérdida del recurso, la destrucción del ambiente y sobre todo, que eso se considero dentro de los costos ambientales. Fíjense, lamentablemente, lamentablemente, las empresas no toman en cuenta, por ejemplo, ¿dónde va a parar o dónde va a parar toda la basura que se generó durante este fin de año? La gente, aparte que ya le dan en funda, la ponen en otra funda, al juguete, al regalo, qué sé yo, aparte que ya le ponen en funda, lo ponen en papel de regalo y después se genera una cantidad de basura. Esos costos ambientales finalmente nos termina pagando el consumidor final. Es decir, nos falta de parte de nosotros una concientización. Yo le decía al señor, pero si a usted debería el municipio, la junta parroquial de Vilcabamba, de Llagana, usted debería privilegiarlo, debería darle una tasa, no sé, de resarcimiento, qué sé yo, condonando de las deudas del agua potable, de la luz eléctrica, del predio rústico, no sé, alguna forma de poderlo realmente incentivar a él para que pueda realmente contribuir a la conservación del ambiente. El principio contaminador pagador en la Constitución, ¿dónde está incluido en la Constitución? Así tienen que hacer ustedes el trabajo para ir viendo cada principio, dónde está incluido, en qué cuerpo legal, veamos en la Constitución Política de la República del Ecuador en el artículo 396, ¿qué dice el artículo 396? Dile lo que dice, pues lo que digo que los legisladores ni siquiera se dan cuenta de lo que escriben, miren lo que dice, dice, el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos negativos, negativos, dice, en caso de que exista duda sobre el impacto ambiental, el Estado adoptará las medidas de manera eficaz y oportuna. Es decir, no podemos esperar tener certeza científica para poder tomar decisiones. ¿Dónde salió esto? En Río de Janeiro. Es decir, el principio de precaución. Es decir, nosotros no podemos esperar de que se haga un estudio de la contaminación del agua, no sé, del río Malacatos, del río Zamora, para recién tomar decisiones. Dice el artículo 396, dice que cuando el Estado tenga duda, tendrá que tomar inmediatamente medidas protectoras de manera eficaz y de manera oportuna. Y dice que la responsabilidad por los daños ambientales es de carácter objetiva, es decir, es visual, es visual. Todo el daño ambiental, además de las acciones correspondientes, fíjense lo que dice aquí, implicará la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y aquí viene la tasa de resarcimiento o de indemnización a las personas y comunidades afectadas. Analicemos esto. Primero dice restauración integral, es decir, ¿qué significa aquello? Significa entonces que si alguien deforesta, que si alguien, qué sé yo, produce un incendio, debería ser una restauración integral del ecosistema y a su vez indemnizar, indemnizar quiere decir recuperar, económicamente, resarcirlo económicamente a la persona o la comunidad afectada. ¿Qué dice en el segundo párrafo del artículo 396? Cada uno de los actores de los procesos de producción, escucharán esto, verán, ¿qué no más? Producción, distribución, comercialización de uso de bienes y servicios asumirán la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental. Fíjense. Es decir, no solo los que producen basura, sino todos los que se encargan de la producción, de la distribución, de la comercialización, de todo lo que son bienes y servicios, dice que tienen que una responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental. Y lo que dice al final es lapidario, dice, las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. A ver, ¿quién me dice qué quiere decir imprescriptible? A ver, eso ya lo vimos en alguna oportunidad. A ver, Jan, ¿qué quiere decir imprescriptible, Jan? Voy a preguntar a Simhoff, no opina, me hace perder tiempo. ¿Qué quiere decir, Jan, imprescriptible? ¿Jan? Jan a la una. Jan a las dos. Atentis, ¿Qué quiere decir imprescriptible? Si me escucha, ingeniero, disculpe. Totalmente, estoy esperándolo aquí, ¿qué quiere decir imprescriptible? ¿Qué quiere decir imprescriptible? Ya vimos en una clase anterior que era ingeniero. ¿Sí me está escuchando? Claro, estoy escuchando, estoy esperando su respuesta. ¿Qué quiere decir imprescriptible? ¿Qué quiere decir? Es que está mal mi internet, creo, ingeniero, si lo estoy hablando. A ver, entonces vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a Troy Jackson, ¿qué quiere decir imprescriptible? ¿Qué quiere decir imprescriptible? Troy Jackson, Troy Jackson, Troy Jackson, Troy Jackson, nada, nada. Gabriela, ¿qué quiere decir pinta Gabriela imprescriptible? Gabriela, algo que no puede perder su validez. Perder su validez, muy bien, ¿qué más? A ver, alguien, quiero preguntarle a, quiero preguntarle a Susana, ¿qué quiere decir imprescriptible? Imprescriptible. Imprescriptible. Susana, imprescriptible. Susana. ¿Que no pierde vigencia o que siempre va a estar ahí vigente? Muy bien, excelente Gabriel, excelente Susanita, muy bien. Es decir, que no caduca, es para toda la vida, es imprescriptible los daños ambientales. Entonces, todos los actores que están dentro de la cadena productiva, en definitiva, son responsables del impacto ambiental que se pueda ocasionar. Esto dice el artículo 396, y dice que los daños ambientales son imprescriptibles. Es decir, si usted produjo un incendio forestal, no caduca, es imprescriptible. Así se esconda algún día, al igual que los violadores. Dice que la violación en el Ecuador tiene con el plebiscito que hicimos hace dos o tres años, lo fue, lo declararon que sea imprescriptible. Es decir, dura durante toda la vida, toda la vida. Así también son los daños ambientales. Veamos el sexto principio, reducción en la fuente. Veamos entonces las características que tiene el principio de reducción en la fuente y dónde se incluye, dónde se recoge en la legislación ambiental ecuatoriana. Primero, el principio de reducción en la fuente también se llama un principio de causalidad. ¿Por qué? Porque este principio busca por todos los medios atacar al problema desde la causa, en la fuente misma donde se produce el problema. Es decir, yo les contaba a ustedes que en Suiza el río de Basilea, el río de Basilea que pasa por el centro de Suiza, los suizos que son tan conservacionistas, que son prácticamente tan cuidadores del ambiente, el río Basilea para ellos es como el río, no sé, Malacatos que pasa por el centro de Loja, ¿no? Y para ellos el río Basilea es el símbolo, es el símbolo de la protección, de la conservación y estaba contaminado. Y entonces, ellos no se preocuparon de atacar la contaminación, qué sé yo, en las consecuencias. Se preocuparon de atacar la contaminación en la fuente. Es decir, de atender las causas y posteriormente ver los efectos. En cambio, nosotros somos al contrario, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, de la noche a la mañana el río, no sé, Zamora, que pasa por la parte del colegio técnico pero son de acá de Loja, no sé, un día baja de color rojo, ¿no es cierto? Inmediatamente, ¿cuál va a ser la curiosidad? Todo el mundo nos vamos a la novedería de ver realmente el color que tiene el agua. Pero posiblemente la causa que está afectando aquello esté en la parte del nacimiento. Posiblemente sea causa, no sé, producto, no sé, del derramamiento de algún químico, derramamiento de alguna sustancia que está produciendo aquella. Es decir, el principio de reducción en la fuente debe dar primacía a las causas. Y de esa manera evitar los efectos futuros, reducir la contaminación futura. Es decir, si este principio es de causalidad, entonces el objetivo fundamental es atacar a la causa, a la génesis, al origen del problema. Y en función de aquello, entonces estaremos atacando el problema de manera integral. Pero lamentablemente, a veces nosotros nos preocupamos solo de los efectos, es decir, de lo que ocasiona el daño ambiental que se está produciendo. ¿Qué otra característica tiene el principio de reducción en la fuente? Generalmente está íntimamente relacionado con el principio de que el que contamina paga. Claro, yo me acuerdo que hace algún tiempo en el Golfo de México hubo un derramamiento de petróleo de un buque petrolero. Miren, México prácticamente pidió a la empresa que era la dueña de este buque petrolero que lo resarza económicamente. Es decir, el que contamina paga. El que contamina es el que debe resarcir económicamente. Fíjense, eso está contemplado en nuestra Constitución. Van a ver ustedes que está contemplado. Sin embargo, se convierte en letra muerta porque no hay aplicabilidad de aquello. Y es importante que el futuro ingeniero e ingeniera forestal que en su momento posiblemente le vaya a tocar aplicar este tipo de legislación. Esté consciente que existe eso en el país. No, eso no hay en el país. Eso está, no sé, en Estados Unidos, en los países de Europa. Nosotros tenemos incluido, recogido en la legislación ambiental ecuatoriana el principio de que el que contamina paga. Es decir, si una empresa es la que está contaminando el agua, está contaminando la fauna, está contaminando la biodiversidad en general, pues es el responsable de resarcir económicamente a las personas, a las comunidades, o al Estado. Otra de las características de este principio es de que debe utilizar lo que se conoce hoy en día, las medidas de afirmación positiva. ¿Qué son las medidas de afirmación positiva? Es decir, tratar de premiar, tratar realmente de dar incentivos desde el punto de vista económico o desde el punto de vista, no sé, logístico a las personas que evitan la contaminación. Fíjense, tiene que haber también la posibilidad de que lo puedan incentivar económicamente. Yo le decía al señor de los chivos de Vilcabamba, le decía, ¿usted le dan algún incentivo? Nada, en lo absoluto. Y la gente prefiere comer, dice, los chivos, qué sé yo, que les dan hormonas, que les dan reguladores del crecimiento, que los vacunan. Yo no les doy absolutamente nada. Todos mis chivos se alimentan, qué sé yo, con las hojas de col, con las hojas de lechuga, con los pepinos que les llevo recogiendo de acá, pero no tengo ningún mecanismo de incentivo. Es decir, el principio de reducción de la fuente plantea también el uso de medidas de afirmación positiva. Es decir, que permitan premiar, que permitan incentivar a las personas que impiden la contaminación, a las personas que contribuyen entonces a la conservación del ambiente. ¿Y por qué realmente recalgo en aquello? Ustedes van a ser las futuras autoridades ambientales en el Ecuador. Ustedes van a ser los futuros directores del Ministerio del Ambiente, directores de Senagua, qué sé yo, ministros del Ambiente, deben estar pensando en aquello, una política que permita premiar, que permita incentivar, por ejemplo, a los pobladores de la microcuenca alta de Zamorahuaico, del CARM, de Xucos, de Jipiro Alto, que les permita realmente tener incentivos para seguir cuidando el agua, porque nosotros dependemos de ellos. Es decir, tiene que haber medidas integrales que permitan no solo castigar, sino también que permitan premiar. ¿Dónde se recoge el principio de reducción en la fuente? Se recoge en el numeral tercero del artículo 399. Fíjense, este 399 es un artículo que cuando lo escribieron no se imaginaban el asambleísta en lo que se iba a meter. miren lo que dice el artículo 399. Para garantizar el derecho individual y colectivo, escucharán, individual y colectivo, a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que está en todos los principios ambientales que se han dado a nivel mundial y que recoge la constitución latinoamericana y la nuestra, no puede ser la excepción. Dice, el Estado se compromete a, escucharán lo que dice el ministro Maral tercero, dice, regular la producción, importación, distribución y uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas y el ambiente. ¿Qué significa esto? Interpretemos lo que significa este numeral tercero. Significa que entonces todos los que están incluidos en la cadena productiva, en la cadena productiva, ¿qué es la disposición final? La disposición final es donde yo definitivamente, qué sé yo, al desecho, decido dónde ubicarlo. Miren, por ejemplo, que ahorita los países desarrollados no saben qué hacer con las ojivas de los misiles que lanzan, a diario en Medio Oriente porque tienen basura radioactiva. No saben dónde dispensarlos finalmente. Yo les cuento siempre a mis estudiantes de que anteriormente en Malacatos, cuando yo era niño, generalmente había una sola persona que barría las calles, una sola persona. ¿Y en qué recogía la basura? Recogía la basura en un burrito, en una carretita y esa carreta es la que llevaba a dispensar finalmente la basura en una huerta que tenía y ahí había un hueco donde botaban toda la basura. Pero ¿cómo estaba constituida la basura? Todo por compuestos orgánicos, restos de las yucas, de los camotes, de los guineos, de los fregos, etcétera, etcétera. Hoy tenemos basura radioactiva, tóxica. Por ejemplo, las baterías de los celulares, las baterías, los filtros, los aceites, poniendo acá cerquita. Ahora, imagínense una ojiva de un misil. Imagínense toda esta cantidad de radioactividad que generan las computadoras, que generan los celulares y dice y dice que los encargados realmente de la disposición final son las personas que realmente contribuyen a la producción, importación, distribución y uso prácticamente de este tipo de material tóxico y peligroso. Es decir, entonces, si lo aplicamos acá, Coca-Cola debería ser la responsable de la disposición final de las botellas. Pero al contrario, cada vez yo le doy mayor vigencia a lo que nos dice esta profesora de que nosotros somos mano de obra de la Coca-Cola porque nos sacan el envase retornable y nosotros ni nos damos cuenta que somos mano de obra barata de Coca-Cola. Vamos a la tienda llevando la botellita y dice véndame una cola vecino retornable y lleva uno otra vez, se convierte en mano de obra no pagada, no calificada de Coca-Cola porque ellos deberían ser los que se encarguen de la disposición final. Y me acuerdo cuando era niña en Malacá toda mi vida mi mamá tenía nos crió en el mercado, yo les he contado a ustedes, y mi mamá tenía una bodeguita. No había Coca-Cola, al menos en Malacá no llegaba. Había la cola gallito que andaban de aquí de Loja, que quedaba más o menos la planta de tratamiento por ahí por el parque Bolívar. Todavía he visto por ahí las instalaciones de la cola, ¿verdad? ¿En qué llevaban? Primero, llevaban unas jabas que eran de madera. Los envases, los señores cogían los envases, los recogían ellos mismos, después lavaban los envases y volvían a llevar la cola. Es decir, se encargaban de la disposición final de los materiales. Eso dice el artículo 399. ¿Qué dice el principio número 7 de responsabilidad integral? Vamos a ver así mismo. ¿Qué dice primero el principio y dónde se recoge en nuestra legislación ambiental ecuatoriana? Primero, el principio de responsabilidad integral. ¿Por qué tiene una visión holística? Decíamos que holístico es amplio. Lo holístico generalmente se lo compara como el ojo del águila que va observando desde arriba, desde arriba observando. En materia ambiental, para bien o para mal, la contaminación es mundial. Es decir, como la pandemia del COVID-19. no porque son alemanes o porque son ingleses o porque son norteamericanos no los van a atacar. No, igual les atacan por igual a ellos, igual a los de Calera, a los de San Francisco, a los más últimos a chavales. La contaminación ambiental tiene una visión holística y por lo tanto el principio de responsabilidad integral, si la contaminación es holística, tiene que haber también una responsabilidad de todos. ¿Se acuerdan ustedes de que en Río se declaró el principio de corresponsabilidad asimétrica? Corresponsabilidad asimétrica. ¿Qué dice el principio de corresponsabilidad asimétrica? Primero definamos qué es corresponsabilidad. Corresponsabilidad quiere decir que todo nos involucra en un asunto determinado. Porque vamos a suponer que, no sé, estamos trabajando en el aula y nos dicen, señores, estas cortinas todos son responsables de lo que les pasa. Es decir, todos, de alguna manera, tenemos la responsabilidad de cuidarlas. En materia ambiental, todos somos corresponsables. Y la segunda parte, corresponsabilidad asimétrica. ¿Qué quiere decir asimétrica? En diferente medida, en diferente proporción, en función de la contaminación. Es decir, los países que contaminaron más deberían ser, desde el punto de vista de la corresponsabilidad asimétrica, los que más aporten. Frente a los países que generalmente contaminamos menos, que deberíamos aportar menos, pero recibir más. Pero da la casualidad que es todo lo contrario. Los países que menos hemos contaminado son a los que más nos exigen. Los que más nos exigen que sigamos conservando, que no cuidemos el bosque, que cuidemos la Amazonía, que cuidemos el agua, que generemos mayor oxígeno. Es decir, los costos ambientales siempre nos están cargando a los países subdesarrollados. Segundo, cuestión fundamental para poder aplicar el principio de responsabilidad integral, evitar la diseminación, evitar la dispersión y evitar la parcelación de las responsabilidades en materia ambiental a los diferentes actores sociales o institucionales. ¿Qué significa que no? En el Ecuador existe una demasiada atomización de responsabilidades en materia ambiental. Yo les contaba a ustedes, miren, que de acuerdo al SUMA, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente delegó responsabilidades. ¿A quién delegó responsabilidades? A las instituciones que se pudieron calificar ante el SUMA y la calificación se le hacía en función económica, en función técnica y en función logística. Entonces, calificó al Ministerio del... Perdón, calificó al Consejo Provincial de Loja y por lo tanto, hasta cierto punto, el Ministerio se deslindó de esa responsabilidad y le asignó al Consejo Provincial de Loja. Pero eso también quiere decir que haya una dispersión de funciones, una dispersión de actores que prácticamente se encargan de lo mismo. El Ministerio del Ambiente tiene que ver con la parte ambiental. El Consejo Provincial de Loja también tiene que ver con la parte ambiental. El municipio de Loja también tiene que ver con la parte ambiental. El Ministerio de Salud Pública también tiene que ver con la contaminación ambiental. El Senagua también tiene que ver con la contaminación ambiental. Es decir, si todos son responsables, prácticamente se produce como esto que yo siempre les ponía a ustedes el ejemplo que dicen que en la vida hay cuatro tipos de personas. Ninguno, alguno, todo alguno y ninguno hace absolutamente nada. Es decir, porque nos dicen, a ver, vamos a hacer alguna actividad. ¿Quién lo hace? Todos. Todos vamos a hacer. Total, no lo hace nadie. Alguien dice alguno o alguien o ninguno lo termina haciendo. Es decir, esta demasiada atomización origina de que existan muchos actores, diferentes actores con las mismas responsabilidades. Y al tener diferentes actores con las mismas responsabilidades, entonces comienza a haber una atomización de funciones, comienza a haber una parcelación realmente en materia ambiental y eso hace que cada vez exista menos responsabilidad integral. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad cuando estaba en el Ministerio del Ambiente, en un fin de año me acuerdo, tan patente, llamaban de la Tavaida al Ministerio y decían, ingeniero, sabe que aquí en la Tavaida hay un señor que ha sacado un parlante y está produciendo contaminación por ruido. Toda la razón. Entonces, ¿qué hacemos en el Ministerio? De seguida, digamos, llame al Consejo Provincial porque ellos tienen responsabilidad en materia ambiental. Es decir, cada cual está tratando, aparte de ser responsable de desligarse de su responsabilidad. Y supongo que se eligieron al Consejo Provincial y decían, ya ven al Ministerio de Salud Pública porque ellos también tienen responsabilidad en materia ambiental. Es decir, la demasiada parcelación ha hecho prácticamente que existan muchos actores y por lo tanto menos responsabilidad integral. ¿Dónde está contenida este principio de la responsabilidad integral? En la Constitución de la República del Ecuador, en la Constitución madre y en este artículo 399 que no me cansaré de decirles que a veces los asambleístas no supieron que iba a tener una connotación tan grande. El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado lo compromete al Estado. En el numeral quinto, ¿qué dice? Establecer un sistema nacional de prevención de gestión de riesgos y desastres naturales por diferentes causas. Fíjense entonces lo que existe en el Ecuador, la creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. ¿Se acuerdan eso que hay en cada provincia? No es que se le ocurrió a alguien. No es que prácticamente fue producto de la creatividad de los asambleístas. No. Está contenido en los diferentes principios ambientales a nivel mundial y los recogen en la Constitución. Y es la razón por la cual tenemos el Sistema Nacional de Riesgos o que acá le llaman dirección de riesgos a una cuestión de esas y que más ha servido para la corrupción que para otro tipo de cosas. recuerden ustedes el incendio forestal que hubo en Quilanga hace prácticamente ya un año, lo que sirvió incluso para corrupción. Y lo que ha servido ahora, miren, el sistema de gestión de riesgos ahora en esta pandemia, ¿no? que prácticamente miren, a pesar de todos los problemas que estaban viviendo todos los ecuatorianos, aprovecharon para desviar fondos, para tratar de generar sobreprecio, qué sé yo, en la compra de actividades. Sin embargo, el numeral quinto dice que se establece el Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Riesgos y Desastres Naturales. Es decir, que permitan realmente recurrir de manera eficiente, de manera inmediata para la precaución, responsabilidad y sobre todo solidaridad. ¿Escucharán esta palabra? Solidaridad. Ese es el principio de la gestión de riesgos, la solidaridad. Yo me creo que en alguna oportunidad, cuando estaba en el Ministerio del Ambiente, fuimos a visitar Celica, no sé si alguien sea de Celica, Susamita creo que es de Celica, y en Celica hay un sitio que se estaba hundiendo, no sé si todavía se sigue hundiendo, y había, tiene otro sitio que se llamaba Gramadales, o algo así, o Gramales, algo así había, que prácticamente el sistema de riesgos desde el punto de vista solidario estaba buscando reubicar ese pueblo. Y me acuerdo que en Celica había una escuela o un colegio ahí que estaba hundiendo, ¿verdad? Es decir, es decir, el principio de responsabilidad integral busca por todos los medios recurrir de manera inmediata, de manera eficiente, con el criterio de precaución, pero sobre todo con el criterio de responsabilidad y solidaridad. Y miren, esto está contenido, está contenido entonces en nuestra Constitución. Y finalmente veamos lo que dice el principio número ocho, que es el uso de la mejor tecnología disponible. Y aquí también ustedes van a ver que no es producto de la creatividad, mucho menos de la imaginación de nuestros políticos, de nuestros gobernantes que llegaron a instalar, qué sé yo, los sistemas, no sé, utilizando energías renovables, etcétera. No, van a ver ustedes, van a ver ustedes que está contemplado dentro de los principios ambientales que se han dictado en las diferentes convenciones internacionales y que las recoge la legislación ambiental latinoamericana y también ecuatoriana. Fíjense, por ejemplo, en Holanda, no sé si ustedes han escuchado, Países Bajos, toda la vida ha existido, por ejemplo, qué sé yo, los grandes aerogeneradores a base de energía eólica, eólica. Es decir, es decir, este principio plantea de que los estados con la finalidad de precautelar el uso, la conservación del ambiente y apuntar al desarrollo sostenible, deben buscar por todos los medios tratar de usar la mejor tecnología disponible desde el punto de vista de amigable con el ambiente. ¿Qué dice este principio? ¿Qué dice entonces el principio de uso de la mejor tecnología disponible? Dice que los estados deben tratar de procurar el empleo de tecnología limpia y sustentable, fíjense, como una alternativa a las energías generalmente convencionales. Para que ustedes vean, para que ustedes vean entonces que esto está recogido, está recogido en los principios internacionales. Es decir, los principios internacionales, recuerden ustedes que cuando son producto de una convención o de un convenio o de un tratado vinculante, es obligación para las partes, es obligación para los estados, son de estricto cumplimiento de los estados. Entonces, ¿qué dice? Que los estados deben tratar de utilizar tecnologías limpias, sustentables, amigables con el ambiente, fuentes alternativas de energía y es la razón por la cual casi en todos los países se busca por todos los medios utilizar energía que sea, por ejemplo, a base, no sé, de energía hidráulica, energía eólica o una energía combinada, combinada. Y miren que esto tampoco es nuevo incluso para las comunidades rurales. Las comunidades rurales ¿cómo han usado la rueda? La rueda fue uno de los grandes descubrimientos de la humanidad. ¿Y cómo nace la rueda? La rueda nace prácticamente utilizando energía hidráulica. Yo me acuerdo que en Malacatos había, los que tal vez conocen Malacatos, saliendo de Malacatos pasando el puente hacia Vilcabamba, hacia Vilcabamba, a mano derecha, ahí había una gran molienda, que le llamaban incluso la molienda la hidráulica, le decían. ¿Y por qué le decían la hidráulica? Porque era la única molienda, estoy hablando de hace siglos, que era la única molienda que el agua la conducían por un canalito de cemento que habían hecho y le hacían una cascada y caía sobre la rueda y movía prácticamente el trapiche. Y de esa manera producían la panela a base de la caña de azúcar. si vamos al campo en Catacocha los pilatones que dicen de agua ¿no es cierto? Producidos con energía en este caso hídrica ¿no es cierto? El campesino ha sido pionero en este tipo de actividades. O sea, no es que les vamos a enseñar a ellos. Por eso es de fundamental importancia cuando uno va a una comunidad ser humilde ser sencillo tener el nivel más bajo porque el campesino ya tiene ese conocimiento. Muchos de los campesinos han utilizado las cascadas por ejemplo para generar fuentes de agua para llevar hacer un tanque y llevar riego por aspersión riego por goteo a su manera con una manguerita. Yo tengo un primo en Malacatos que es muy creativo él vive en Calera y me contaba no he tenido la posibilidad de verlo desde que estoy en la pandemia pero al principio la pandemia construyó una pequeña estanquito para crear peces truchas crear alguna cuestión de eso aprovechando un ciénago que había ahí y como no he podido ver me mandaba unas fotos ahí y entonces había conectado una manguerita de un ciénago y un ciénago una manguerita y a través de esa manguerita llevaba el agua para qué para oxigenar el agua del estanque y que los peces no se puedan morir y quién le enseñó a eso la madre naturaleza es decir la intuición que tiene el campesino miren una persona totalmente ignorante no había absolutamente nada de oxigenación pero lo primero que hizo es aquello es decir una manguerita aprovechando la caída que había ahí y aprovechó entonces qué dice el principio de uso de la mejor tecnología es decir que los estados deben tratar de optimizar el empleo de tecnología limpia y sustentable y no se olviden que la gestión ambiental decíamos que es el conjunto de actividades de estrategias de políticas de acciones que hace el estado o la sociedad civil para buscar dos actividades fundamentales primero apuntalar el desarrollo sustentable y segundo contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres si eso dice la gestión ambiental entonces los estados deben tratar de buscar fuentes alternativas de energía para de esa manera contribuir entonces a la protección de los recursos naturales a la protección del ambiente fíjese entonces el principio de uso de la mejor tecnología antiquísimo ha estado ahí por antonomasia y nosotros recién lo estamos involucrando ya digo en países bajos como Holanda toda la vida yo he visto desde el tiempo que estaba en la escuela que tenían prácticamente ellos molinos de viento decíamos para poder generar energía ¿dónde los tienen? los tienen a la orilla del mar aprovechando la brisa en este caso de las olas que generan las mareas para poder generar energías alternativas entonces es algo que está recogido en los principios internacionales y que nosotros de una u otra manera lo hemos recogido en la legislación ambiental ya sea latinoamericana o ecuatoriana ¿dónde los recogemos en la legislación ambiental ecuatoriana? fíjense en la constitución de la república del ecuador vigente desde el 2008 y que escucho muchas voces de muchas asambleístas que dicen que ya la quieren cambiar que quieren hacer nuevos nuevos articulaciones nuevos cambios a los artículos etcétera etcétera mira lo que dice el artículo 415 acuérdense este 415 dice el estado promoverá el estado promoverá la eficiencia energética el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas es decir energías que sean de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria ya vamos a regresar a esto para analizar lo que es la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y en base a aquello buscar el equilibrio ecológico de los ecosistemas de los ecosistemas y este derecho que nosotros tenemos al lado fíjense entonces el artículo 415 es lapidario y esto es fundamental conocerlo por lo menos quiera saber que existe yo siempre digo que ni los abogados saben a veces el número de artículos porque todo está en el internet pero si debemos tener sentido común los futuros ingenieros e ingenieras forestales entonces a ver que en nuestra legislación ambiental ecuatoriana y de manera particular en la ley madre del estado que es la constitución política vigente desde el 2008 que en el artículo 415 entonces manda a que los estados promuevan el uso de energía que sea alternativa energía limpia ambientalmente sana de bajo impacto y dice que no ponga en riesgo la soberanía alimentaria que genere un equilibrio ecosistémico y lógicamente si generamos un equilibrio ecosistémico el derecho al agua que cada vez se dice que va a ser un recurso deficitario a futuro de la humanidad que es la soberanía alimentaria que es la seguridad alimentaria haber alguien que quiera tomar la palabra para que me diga qué diferencia hay entre la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria a ver quiero que se pronuncie quiero que se pronuncie para usted está en octavo ciclo esto incluso alguna vez ya lo revisamos quiero por favor que alguien me diga qué entiende primero vamos por seguridad alimentaria porque este artículo 415 está interesado de que los estados hagan uso de energías limpias de energías sanas para el ambiente amigables con el ambiente para garantizar la soberanía alimentaria para garantizar el equilibrio ecosistémico para garantizar el uso del agua entonces a ver alguien que me diga qué es la seguridad alimentaria a ver qué entendemos por seguridad alimentaria a ver voy a nombrar a ver señor Vázquez señor Vázquez qué entiende usted señor Vázquez qué entiende usted por seguridad alimentaria primero vamos con la seguridad alimentaria señor Vázquez qué entiende usted por seguridad alimentaria señor Vázquez Vázquez Joy no está donde queda lo que dijo Henry Ford calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está mirando, pues a mí no me digan que extraña las clases presenciales si no hay responsabilidad y no hay interés, no sirve de nada vamos con Daisy, Daisy, ¿qué entiende usted, qué entiende usted por seguridad alimentaria? Daisy Daisy ingeniero a ver, estoy escuchándolo hola ingeniero, disculpe he estado con el micrófono apagado ya vamos a terminar dos años y no sabemos qué atender el micrófono ni yo que soy antiquísimo ya me estoy familiarizando, a ver, qué entiende qué entiende señor Vázquez, usted por seguridad alimentaria tener la la confianza de de proveerse de de tener la confianza total sobre sobre algo que se va a ingerir a ver Daisy, ¿qué es seguridad alimentaria? Daisy, ¿qué es seguridad alimentaria? Daisy 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 ¿qué es seguridad alimentaria? Daisy ¿qué es seguridad alimentaria? ¿qué es seguridad alimentaria? ¿señor Benítez? ¿señor Benítez? aquí ingeniero estoy escuchando la seguridad ¿perdón? díganos más si se me escucha claro, estoy escuchando aquí estoy escuchando con todos mis cinco sentidos ¿y edad alimentaria consiste en que todas las personas tengan el acceso en todo momento de los alimentos? bueno, ya está un poquito mejor a ver señorita señorita Bermeo Jessica ¿qué es seguridad alimentaria? ¿qué es seguridad alimentaria? la seguridad alimentaria en sí hace referencia a lo que es la disponibilidad en sí física de los alimentos y en donde todos los pobladores en sí tengan el acceso para a ellos es decir que puedan comprarlos que tengan accesibilidad y en sí a esto haría referencia excelente Jessica fabuloso muy bien a ver Carla ¿qué es para usted la seguridad alimentaria? Carla ¿qué es seguridad alimentaria? ella sí ya ella también lo entiende ingeniero como que es que todos los todas las personas cuenten con los suficientes alimentos y que estos sean seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades muy bien excelente fabuloso Carlita muy bien Juan Carlos ¿qué entiende usted por seguridad alimentaria? por seguridad alimentaria ingeniero faltan dos términos nomás faltan dos terminitos para poder definir correctamente lo que es la seguridad alimentaria lo han dicho muy bien pero faltan dos términos que es la importancia de consumir alimentos alimentos en las en el cual no sean dañidos para nuestra salud ajá en la cual nosotros también contemos con la disponibilidad de los alimentos también que podamos conseguir la de moda de una moda segura y tener los suficientes que los alimentos cuenten con los suficientes nutrientes para que nos hagan bien a nosotros muy bien muy bien Juan Carlos muy bien fabuloso felicitaciones muy bien Luis Luis Crespo que es para usted la seguridad alimentaria ya bueno yo como lo entiendo es que por ejemplo las personas o grupos sociales o diferentes colectividades tienen ese derecho ¿qué más? al acceso seguro y permanente producidos a nivel local Cristian ¿cómo podría definir usted la seguridad alimentaria? la seguridad alimentaria digamos sería digamos garantizar que los alimentos con los cuales las personas se alimentan y se nutren digamos no causan ningún ningún riesgo para ellos mismos sino que más bien son van en dirección a a lo que a lo que es digamos a la nutrición y a garantizar digamos el aspecto digamos representando lo cultural de cada de la fuente de cada alimento bueno más o menos señor Edwin Edwin ¿qué es para usted la seguridad alimentaria? para mí es cuando las personas tienen un acceso permanente a lo que son los alimentos y que sean alimentos seguros que nutritivos y que esos pueden en cantidad suficiente para que satisfacer los requerimientos de nutrición y la excelente Edwin dijo una palabra ya que faltaba cantidad ¿no es cierto? la soberanía la seguridad alimentaria tiene que ver con la cantidad y calidad de los alimentos en suficientes cantidades para poder garantizar la alimentación de la población o sea cuando hablamos de seguridad alimentaria hay que tomar en cuenta dos elementos fundamentales que dijo Edwin los demás lo dijeron pero estuvo realmente que se yo estuvo sobreentendido pero es la seguridad alimentaria es la cantidad y calidad de alimentos que se puede asegurar a la población para que pueda satisfacer sus necesidades y lógicamente las características que dijeron todos y cada uno de ustedes que sean seguros que sean sanos que sean limpios que sean saludables etcétera pero la clave fundamental es de que tengamos la cantidad suficiente y la calidad necesaria de alimentos a eso decimos que es seguridad alimentaria muy bien no sé si llegó la cita Fajardo la cita Fajardo Fajardo Natalia ya entonces la señorita Guamán Jenny en cambio que es la soberanía alimentaria porque dice el principio el principio de uso la mejor tecnología dice para poder garantizar y que no se ponga en riesgo la soberanía alimentaria Jenny que en cambio será soberanía alimentaria ¿podría ser la capacidad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias bastante bien bastante bien Jenny bastante bien muy bien la felicidad vamos a ir redondeando un poquito muy bien Alison ¿cómo usted entendería lo que es la soberanía alimentaria partamos a mí siempre me gusta partir de la semántica de las palabras pues a mí siempre me gusta poner la línea ¿qué es la soberanía? a ver de manera general Alison ¿qué es la soberanía? la soberanía vendría a ser como una planteación de un derecho ajá ya ya derecho muy bien ya entonces en base a eso se podría definir que la soberanía alimentaria hace referencia a al derecho que tiene por ejemplo lo que sería los pueblos en general para poder tener una elección específica en base a sus necesidades para poder obtener alimentos desde la industria desde el punto de vista agroalimentario partiendo de la definición chicos aprendan no se aprendan definiciones aprendan la semántica aprendan la genes de la fíjense soberanía es derecho la soberanía es el derecho que tenemos la población a habitar en un país a vivir en un país ahí decimos somos soberanos por ejemplo miren nosotros quiere decir que nos autodeterminamos nosotros mismos puerto rico no es soberano puerto rico es un país que depende de los estados unidos no tienen soberanía ellos es decir no tienen un derecho entonces ella partió diciendo derecho entonces la soberanía alimentaria dice que ella tiene un derecho de donde tengo la definición jefferson que es la soberanía alimentaria entonces rapidito rapidito para bueno a partir de lo que dijo la compañera entonces la soberanía alimentaria sería el derecho que tienen los pueblos este a poder tener el acceso y la manera de definir qué es lo que comen y cómo lo producen además de ello este proporciona además de ello organiza la producción y el consumo de los de los alimentos se acuerda a las necesidades de cada comunidad excelente excelente muy bien muy bien Luzón Carlos que es para usted la soberanía alimentaria rapidito rapidito porque tenemos que la tarea soberanía alimentaria bueno la soberanía alimentaria viene a ser viene a contemplar lo que es la legislación dirigida a lo que es la seguridad alimentaria para todos los pueblos y más que todo mantener este recurso para todos de manera distinta como ellos lo vayan a ocupar o a necesitar Yulisa que es para usted la soberanía alimentaria Yulisa si la soberanía alimentaria bueno para mí la soberanía alimentaria es el derecho que tienen todos los pueblos para poder definir su alimentación y su en cuanto a su agricultura y proteger y regular la producción en el mercado perfecto Yulisa excelente excelente muy bien Carlos ¿Qué es para usted la soberanía alimentaria? Carlos Carlos Moreno Carlos Moreno Sí Para mí la soberanía alimentaria es el derecho a poder obtener los alimentos para nuestra nutrición Ajá Muy bien Morocho Brian Rapidito Un criterio rapidito en base de lo que han dicho háganse un criterio rapidito de lo que es soberanía alimentaria Es el acceso que tienen todos los pueblos y nacionalidades en el territorio ecuatoriano para acceder a los alimentos Ajá Rosa Rosa Es un derecho que tiene el pueblo para adquirir alimentos nutritivos que son producidos de una manera sostenible y que se basa en el sistema alimentario productivo Ajá Oscar que es para usted soberanía alimentaria El derecho de los pueblos a definir su alimentación Perfecto Muy bien Joana que es para usted soberanía alimentaria Es el derecho que tienen los pueblos para elegir sus propias políticas de distribución producción y el consumo de sus alimentos Excelente Muy bien Gaby que es para usted soberanía alimentaria Es el derecho de los pueblos a decidir sobre sus propios sistemas de producción y distribución de alimentos Perfecto Carlos que es para usted soberanía alimentaria Carlos Es el derecho que tienen los pueblos a definir sus propias políticas de producción y comercialización Muy bien Juan Pablo ¿Qué es para usted soberanía alimentaria? No Para mí soberanía alimentaria es el derecho que tiene cada persona a decidir qué alimento consumir en qué cantidad y en qué calidad Perfecto Rengel No sé si digo Rengel y si no Rogel A ver Leslie ¿Qué es para usted soberanía alimentaria? Dijeron unos compañeros que era el derecho Muy bien Siga El derecho de Leslie ¿No le escucho? De los pueblos también dice que bueno que estos pueden ser ¿Ya me escucho ahí Inge? Más o menos entrecortado otra vez repita ¿Qué es la que es la seguridad alimentaria soberanía alimentaria perdón Ya A ver Sarango Sarango Daisy ¿Qué es la soberanía alimentaria? Sarango Torres Melisa ¿Qué es la que es la soberanía alimentaria? Melisa La soberanía alimentaria es el derecho que tienen que tenemos nosotros los pueblos a alimentarnos nutritivamente y a tener accesibilidad a los alimentos que queramos o sea un derecho propio de nosotros Muy bien para alimentarnos Tal vez huyó a Lilian huyó a Lilian huyó a Evelyn y si no entonces entramos con Vera Jocelyn ¿Qué es para usted? Redondee ¿Qué es para usted? La soberanía alimentaria La soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos para elegir cómo producir y distribuir su alimento Perfecto Excelente Entonces saquemos a limpio lo que dice este principio ¿no? El principio de uso de la mejor tecnología en el artículo 415 manda a los estados para tratar de desarrollar prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas de tal manera que tengan bajo impacto y no pongan en riesgo dice la soberanía alimentaria Terminamos entonces lo que es la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria para nunca olvidarnos La seguridad alimentaria tiene que ver con la cantidad y calidad de alimentos que podemos asegurar a la población ¿no es cierto? Cantidad y calidad de alimentos y la soberanía si partimos de la definición que con muchísima propiedad y con gran acierto lo puso Allison dijo la soberanía de manera general la soberanía de los ecuatorianos es el derecho es el derecho es el derecho que yo tengo como ecuatoriano de transitar libremente por el país porque esa es la soberanía el derecho que yo tengo de emitir mi criterio el derecho que yo tengo de pensar diferente el derecho que yo tengo de elegir eso es soberanía yo les decía que Puerto Rico no es un estado soberano Puerto Rico depende de los Estados Unidos es decir ellos ejercen la soberanía a través de un país segundo que no son ellos entonces si partimos de que la soberanía es el derecho diremos en cambio que la soberanía alimentaria es el derecho que tiene la población para en definitiva elegir cómo alimentarse ¿no es cierto? y ahí entra entonces la producción la comercialización la dispensación la seguridad la que sea sano que sea limpio pero la clave fundamental es el derecho entonces para que no se olviden nunca la seguridad tiene que ver con la cantidad y calidad de alimentos que producimos y la soberanía alimentaria tiene que ver con el derecho que tiene la población en definitiva a alimentarse y es la razón por la cual la alimentación es un derecho a la población ¿y qué más en el Ecuador es un derecho? a ver ¿qué otra actividad en el Ecuador es un derecho? para que ustedes vean que la alimentación tiene su derecho a ver díganme un derecho que hay en el Ecuador a ver la educación la educación ¿qué más? vivir en un ambiente sano y equilibrado la vida digna ¿qué más? la salud la salud es decir son derechos que están consagrados en la constitución y que han sido recogidos de lo que establece la declaración de los derechos humanos y miren la alimentación también ha sido un derecho fíjense entonces esa es la razón por la cual en los ocho principios ambientales que hemos analizado obliga a los estados a que involucren estos principios dentro de su legislación ambiental dentro de la legislación que regula realmente la conservación del ambiente que regula la calidad de vida de hombres y mujeres que regula y que sustenta el desarrollo sustentable esa es la razón por la cual los estados cada vez establecen por qué no políticas de seguridad alimentaria miren por qué creen ustedes de que en los envases plásticos donde se distribuyen bebidas en el ecuador tienen la barra de colores donde está rojo amarillo verde etcétera etcétera porque es un derecho de la población a saber de qué se alimenta ahora la población también tiene el derecho a elegir cómo se alimenta es decir si él sabe que ya es rojo y que es alto contenido en azúcar en sal en calorías y él a pesar de ello decide alimentarse de esa forma pues el estado ya deslinda también su responsabilidad entonces el principio de uso de la mejor tecnología disponible obliga a que los estados traten de generar el uso de tecnologías de prácticas limpias que sean ambientalmente amigables con el ambiente para que disminuyan los impactos los riesgos ambientales y sobre todo garanticen la soberanía alimentaria el equilibrio ecosistémico y lógicamente el derecho al agua que dicen que va a ser el mayor problema de las generaciones futuras entonces fíjense todos y cada uno de esos elementos que nosotros de una u otra manera los analizamos a veces en clase están contenidos en la constitución muy bien y aquí queda la tarea vamos a analizar el tema 5 el tema 5 lo va a analizar en dos subtemas el grupo 1 y el grupo número 2 anote entonces el grupo 1 hasta donde llega el subtema 1 el subtema 1 del subtema 1 y del subtema 2 entonces van a hacer un resumen en dos hojitas y van a hacer una exposición magistral entonces el grupo número 1 va a analizar el subtema 1 que va hasta la página va hasta la página anotarán verán va hasta la página para que puedan analizar va hasta la página 68 entonces hasta ahí va el subtema 1 que es para el grupo 1 subtema 2 para el grupo 2 dice 5 4 el plan nacional de desarrollo para el buen vivir miren que está íntimamente relacionado y este tipo de gráficos no lo ponen por favor en el resumen y va hasta la parte final va hasta la parte final entonces el grupo 1 y el grupo 2 el grupo 1 y el grupo 2 entonces hace un análisis el grupo 1 del subtema 1 y el grupo 2 del subtema 2 sacamos un resumen en dos hojitas escritas de corrido tipo ensayo y hacemos una exposición magistral en powerpoint siguiendo todas las normas que habíamos establecido para elaborar las lamas ¿está claro grupo 1 y 2? ¿está claro? sí ingeniero grupo 3 el grupo 3 en cambio va a ser un análisis del COA es decir del código orgánico ambiental el grupo 4 va a analizar el TUSMA que es el texto unificado de legislación ambiental del ministerio del ambiente y el grupo número 5 en cambio va a analizar solo el libro 4 de biodiversidad que está contenido dentro del TUSMA recuerden ustedes que el TUSMA tiene 9 libros que están contenidos pero ustedes solo van a analizar el número 5 ¿cómo hay que hacer? ¿cómo hay que hacer el trabajo el grupo 3 el grupo 4 y el grupo 5? primero vamos a hacer una breve descripción del cuerpo legal esto ya está colgado en la página está explicado incluso con lujo de detalles cómo van a ser ¿no? entonces primero hay que hacer una descripción del cuerpo legal por ejemplo el COA cuando fue creado cuántos artículos tiene cuál es el objetivo fundamental y luego entonces hacemos describimos textualmente los artículos que están relacionados con los 8 principios ¿sí? con los 8 principios poniendo el número de artículos así como yo fui poniendo en la exposición que está relacionado por ejemplo con el principio 1 con el principio 2 hagamos básicamente dos artículos para que no se haga mucho ¿sí? luego preparamos una exposición en PowerPoint señalando el número del artículo y el principio ambiental al que pertenece entonces por ejemplo hacemos una exposición siempre analicemos siguiendo la pirámide de Kelsen es decir desde la madre que es la constitución hacia abajo ¿no? entonces hacemos una revisión de los artículos los citamos textualmente y luego hacemos una exposición magistral en PowerPoint y más o menos hay que presentar el trabajo en el caso de ustedes el trabajo en Word en 5 a 7 hojitas ya pasadas a limpio y esto miren como es un trabajito ya más un poquito de mayor envergadura va a ser para el día martes 26 de enero de 2021 ya se acaba el mes ya se acaba el mes de enero recién estábamos pasando navidad y fin de año para el martes 26 de enero de 2021 y disponen de un tiempo de 10 a 15 minutos para poder hacer la presentación lo repito el grupo 1 y el grupo 2 su tema 1 y su tema 2 resumen en dos hojitas exposición magistral grupo 3 el COA grupo 4 TULSMA grupo 5 el libro 4 de biodiversidad del TULSMA solo el libro 4 pero en la descripción hacen una descripción dicen el TULSMA es un libro no sé que fue creado en tal año y tiene que ser 9 libros y luego comienzan a describir los principales artículos textualmente que están relacionados con los 8 principios ambientales que hemos analizado siguiendo la pirámide de Kelsen y luego hacemos una exposición en powerpoint de carácter magistral de carácter magistral utilizando el mismo formato todas las láminas recuerden la retroalimentación que hicimos el año anterior que tenga buenas figuras que tenga mnemotécnicas que tenga títulos en la parte superior y usamos las láminas para exponer no leemos textualmente no leemos textualmente recuerden que ustedes ya tienen que irse preparando ya por lo que va a constituir su proyecto de investigación de test para cuando hay que presentarlo a mí siempre me gusta darles un tiempo prudencial a mí me gusta que las tareas sean para mañana o para la otra semana miren hay el tiempo prudencial ya casi para los finales del mes de enero martes 26 de enero del 2021 y cada grupo dispone de un tiempo de 10 a 15 minutos para poder exponer ¿estamos claros? ¿está clara la tarea? ¿consulto? ¿está clara la tarea? sí ingeniero perfecto muy bien bien entonces encendamos las camaritas yo solo para irnos despidiendo bien entonces ahí quedó establecida la tarea recuerden que la tarea es siguiendo la pirámide de Kelsen si no se acuerdan lo que es la pirámide de Kelsen revisen lo que es la pirámide de Kelsen la pirámide de Kelsen dictaba el ordenamiento jurídico y en el caso del Ecuador a partir del 2008 que fue promulgada la constitución política de la república del Ecuador la pirámide de Kelsen de Kelsen en la cúspide está la constitución verán que anteriormente estaban los tratados internacionales ahora está la constitución entonces ¿qué voy a hacer? para cada cuerpo legal fue los del COA entonces analizamos desde la constitución buscamos dos artículos que estén relacionados con los principales ocho principios ambientales y los vamos relacionando con nosotros entonces necesitamos hacer una carátula en la carátula ponemos el tema por el número del grupo luego pueden poner uno una pequeña introducción en la introducción miren pongan dos párrafos la primera la introducción siempre va de lo general a lo particular recuerden que así van a ser el proyecto de investigación váyanse ejercitando ya entonces en la primera parte pueden poner una cuestión general de lo que es el cuerpo legal y luego ya la parte específica y ahí ponen unos objetivos luego ya pueden poner el desarrollo del tema el desarrollo del tema explicando principio con principio los cuerpos legales que se van ajustando y luego pueden poner algunas conclusiones algunas recomendaciones y la bibliografía cinco a siete hojitas suficiente para poder trabajar ¿estamos claros? ¿estamos claros? sí, genial ya, estamos claros entonces por hoy preparemos bien la exposición verán que hay el tiempo más que suficiente hasta el 26 de enero para hacer un trabajo impecable de calidad quiero ya que sea la antesala de lo que va a ser su proyecto de investigación de test si da la casualidad que los chicos de noveno ciclo y a la otra semana el día lunes 11 justamente tienen la exposición de su segundo borrador del proyecto de test ya expusieron la primera vez ya van a exponer la segunda vez y se preparan ya para la última exposición porque prácticamente ya termina el ciclo entonces tratemos de hacer de la mejor manera la exposición de tal forma que nos vayamos ejercitando ya para lo que va a ser nuestra exposición de nuestro proyecto de investigación de test todos siguiendo las normas de investigación técnica numerados títulos subtítulos con cuatro números se pueden numerar luego utilizamos letras entre paréntesis números entre paréntesis ustedes ya saben a qué entonces presentamos de esa manera el trabajo el trabajo ah y hay que participar en un forito que está ahí participen en el foro por favor no se descuiden de revisar en la página ya está colgada la explicación de la tarea hay que participar en un foro entonces vean hasta cuándo realmente son las fechas y luego cada uno sube sus archivos poniendo solo grupo 1 grupo 2 grupo 3 grupo 4 grupo 5 tienen que subir dos archivos el de Word y PowerPoint eso es todo muy bien si no hay ninguna otra pregunta entonces si Dios quiere nos estamos viendo la próxima semana si claro como le va a ingeniar me quería pedir un favor grandote cuando me podrá justificar la falta perfecto vamos viendo la falta antes de salir a ver entonces voy a ver la cita Fajardo Natalia Fajardo Natalia bueno Patiño Yoselin Patiño Yoselin Patiño Yoselin Rengel Alexis Rengel Alexis Rengel Alexis Ulloa Lilian Ulloa Lilian Ulloa Lilian Ulloa Evelyn Ulloa Evelyn y Vázquez Joy Vázquez Joy ya 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 está justificado por favor por favor Leslie Leslie la cita presidenta les hace el favor de comunicarles a los compañeros Fajardo Patiño Rengel y las dos señoritas Ulloa que se comunican conmigo haciéndome llegar una justificación al WhatsApp para que no se perjudique en la falta yo siempre soy un convencido de que la tecnología no puede ser un óbice para que realmente se puedan perjudicar en la parte académica pero lógicamente que me comuniquen si no me comunican nada pues yo asumo que no quisieron o no pudieron asistir pero por favor Leslie me está escuchando Leslie no sé si Leslie me está escuchando si ingeniero si lo estoy escuchando por favor que se comuniquen hoy en la mañana para poderles justificar la falta bien sin más entonces me alegro una vez más haberlos saludado para mí siempre es un privilegio trabajar con ustedes que tengan una extraordinaria semana y un año bendecido para todos y cada uno de ustedes en todos los planos en el plano personal en el plano familiar pero sobre todo en el plano académico que este sea el año de la realización de su proyecto de investigación de tesis que vayan asumiendo las cosas con mayor responsabilidad pero sobre todo encaminados a tener el éxito que viene acompañado del conocimiento el esfuerzo y de las actividades así que chicos planteémonos como una meta a ser extraordinarias personas en este año sin más entonces nos vemos la próxima semana que les vaya muy bien hasta luego gracias Inge gracias Inge que pasen muy bien hasta luego que estén muy bien gracias hasta luego